Hola, mi nombre es Miguel Avilés, especialista en psicología clínica. Bienvenidos a este espacio de bienestar universitario de la Facultad de Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Continuaremos hoy con la segunda entrega de este tema tan importante para los días que estamos viviendo en cada una de nuestras familias, depresión, mitos y verdades. Quiero también invitarlos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube Videos Find This, allí podrán hacer todas las preguntas que en las próximas entregas vamos a poder resolver de una forma adecuada para buscar siempre el bienestar de quienes están con ustedes, de su familia, de su entorno, de nuestra comunidad de alguna forma. Hay una pregunta que resulta muy importante y es, nos hicieron la pregunta de ¿es diferente la depresión en niños? Realmente sí, en la primera entrega dimos los conceptos generales y las características de la depresión, pero hay unas cosas muy particulares en especial con la situación de niños, niñas y adolescentes. En la edad escolar es importante tener en cuenta que se van a presentar miedos, en especial también síntomas somáticos como dolor abdominal, cefaleas, irritabilidad, alteraciones de conducta como inquietud, desobediencias, las famosas pataletas que en algún momento se terminan presentando, problemas de memoria, atención, concentración y problemas relacionados con los sueños. Hay que poner atención a estos problemas relacionados con dificultad para dormir o lo que comenzamos a ver que son ese tipo de pesadillas que los niños tienen. Otra característica ya en la edad de la adolescencia también se va a presentar esa irritabilidad, pero adicional a eso, mareo, dolor toráxico, también insomnio, fatiga, pero en especial comienzan a presentarse este tipo de situaciones de miedos, temores a la interacción social, a la evaluación social, a cómo se ven ellos de alguna forma. De allí que sea importante prestar atención a estos síntomas que son muy específicos en niños, niñas y adolescentes de alguna forma. Estos síntomas que pueden comenzar a no tener explicación, estos síntomas fisiológicos que no tienen alguna explicación de forma médica, biológica. Y en el caso de adolescentes hay que tener en cuenta también el inicio de consumo de sustancias psicoactivas. Es muy importante comenzar a detectar esto en la situación de adolescentes de alguna forma. Otra pregunta que nos han realizado también acá es ¿cómo diferenciar la depresión en adolescentes por sus cambios de edad? Siempre se ha dicho que la edad de la adolescencia es una turbulencia, es una edad muy difícil, muy compleja. Y claro, cuando estamos hablando de entre depresión y las características que decíamos en la pregunta anterior, ¿cómo diferenciar eso entre la edad y una situación que puede estarse presentando en la depresión? Una de las cosas es que en especial es los miedos exagerados e inadecuados a la edad. Cuando uno habla de exagerados, o sea, desproporcionados completamente. Esas conductas exageradas o conductas evitativas deben comenzar a tenerles cuidado a ser observadas porque muy seguramente van a necesitar de algún tipo de atención especial. Recordemos que en la depresión una característica es esa tristeza o en el caso de niños, niñas y adolescentes, esa irritabilidad constante. Es una de las características que siempre estamos diciendo que se debe mantener en un continuo. Deseamos esas respuestas, yo siempre digo cuando hay esas respuestas desproporcionadas, ¿sí? Que tienen los niños frente a situaciones de rechazo o a dificultades académicas, eso que algunos terminan llamando una baja tolerancia a la frustración, pero que esa respuesta es completamente desproporcionada. Y cuando también comienzan a ser muy frecuentes esas respuestas de me siento aburrido, estoy aburrido de alguna forma. Entonces, hay una diferencia entre el estado que está presentando por su desarrollo del adolescente y este tipo de circunstancias que cambian en intensidad y en frecuencia es lo que nos llevaría seguramente a colocarle atención porque se puede estar presentando un estado de depresión en niños, niños y adolescentes. Si en la familia hay depresión, ¿mis hijos van a tener depresión? Creo que es una preocupación. Estas son las preguntas que hacen hoy en día los padres de familia, ¿sí? Cuando hablamos de que parte como del cuadro de la depresión tiene un componente biológico, psicológico, social, de ese entorno, pues deberíamos comenzar a tener en cuenta este tipo de circunstancia. Estos factores de riesgo que estarán allí alrededor. El hecho de tener una genética, ¿sí? De alguna forma antecedentes en la familia, una historia de trastornos afectivos dentro de la familia, pues serían unos factores de riesgo. Antecedentes de síntomas depresivos, que se presenten sobre todo si es en el adolescente que también uno comience a decir que se presentaron durante la niñez. Un factor de riesgo muy importante para la depresión en niños, niñas y adolescentes son las situaciones de maltrato y de abuso, de alguna forma. Cuando el niño, niña y adolescente comienza a tener ese tipo de afectividad negativa. Las situaciones del propio desarrollo de los adolescentes, cuando están definiendo su personalidad, su opción sexual, pues esto puede llegar a unos estados de ansiedad que lleva también a estos cuadros de depresión. O situaciones relacionadas con problemas crónicos de salud. Las enfermedades propias que pueden tener algunos niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Que les están marcando y que guían también, les marca en su vida este tipo de situación. Esos problemas crónicos que deben de ser resueltos desde la parte médica de alguna forma. Una parte especial puede hacer que no determinen, pero que pueden llevar, pueden exacerbar algunas de las situaciones de depresión de niños, niñas y adolescentes. Una de ellas, muy importante, tiene que ver con los conflictos de pareja. En algún momento alguien dice que hay niños, ahí las parejas siempre tienen dificultades. Estaremos en algún momento hablando también del tema, pero hay algo que depende también como de cómo recibe el niño este tipo de circunstancias. Pero en términos generales, estos se convertirían en esos disparadores, diríamos nosotros, en esos determinantes cercanos que pueden generar unos cuadros depresivos en los niños o síntomas depresivos. Las dificultades de tipo familiar, los conflictos familiares. Y ya en esas variables del entorno, las situaciones relacionadas con qué? Con el acoso, el bullying, el matoneo, esta interacción que se da a nivel social o a nivel escolar o a nivel académico. Nuevamente, las situaciones de abuso físico o abuso emocional o sexual. Y como decíamos en otra de las preguntas anteriores, la situación del consumo de sustancias psicoactivas. Desde cualquier sustancia psicoactiva, llámese cigarrillo o alcohol u otras sustancias psicoactivas. Por eso debemos de estar muy cercano con niños, niñas y adolescentes para poder cuidar que se nos llegue a presentar este tipo de situaciones. Desde nuestra casa, en la situación actual, ¿cómo podemos manejar la situación con los niños? Creo que en la situación actual se ha convertido en una tarea muy importante para los padres de familia. En especial con el tema, con temas como este, pero también con otros temas. Aquí estamos hablando de que puede producir depresión la situación que estamos viviendo en algún momento. Voy a hablar como de algunas cosas que son importantes cuando hablamos de factores protectores o de prevenir el hecho de que nuestros niños, niñas y adolescentes lleguen a presentar un cuadro o síntomas depresivos bajo las actuales circunstancias que estamos viviendo de estar en casa todo el tiempo. Para mí es importante una de las cosas, el buen sentido del humor en casa. Pero el buen sentido del humor tiene que ver, yo siempre he dicho que hay un límite de alguna forma entre el buen humor y el humor que se vuelve repetitivo de alguna forma. Siempre he creído que un buen chiste a buen momento es sano, pero si el chiste se vive repitiendo, si recae sobre la dignidad de la persona, puede convertirse en algún momento ya en una situación de irrespeto. Siempre he hablado en varios talleres, en especial de los de las pautas de crianza, es en especial con los adolescentes, cuando se le ridiculiza, ¿sí? Cuando para alguien es un chiste, para otro es un ridículo. Hoy teniste la cama, ¿dónde hacemos la raya? ¿Será que está enfermo? Este tipo de circunstancias que pueden ser jocosas, pero que en algún momento lo que va a terminar generando es mayor malestar dentro de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, importante, un buen sentido del humor en el mejor sentido de la palabra. Un buen sentido del humor que llegue en el momento adecuado, que no se vuelva constante y repetitivo de alguna forma. Eso nos llevaría también a situaciones que tienen que ver con las habilidades sociales. Esas habilidades sociales, incluyendo circunstancias como siempre decimos que las habilidades sociales van a ser importantes en todo el desarrollo de nuestra vida. ¿Cómo desarrollar esas habilidades sociales? Yo siempre digo que son desde las habilidades básicas hasta las habilidades más complejas de alguna forma. Para mí es muy importante una de esas habilidades. En especial, vamos a tener que comenzar a trabajar la parte de la expresión de sentimientos. Y esto tiene dos componentes, en especial en estos momentos que estamos en casa. Y es, ¿cómo expreso yo mis sentimientos? ¿Y cómo escucho los sentimientos de los demás? Estoy dispuesto a escuchar ese tipo de... a escuchar los sentimientos que tienen los otros. Yo sé que bajo las circunstancias que estamos viviendo, a veces pasamos desapercibidos. Hoy entendemos que está el papá, la mamá, con trabajo en casa, los niños con trabajo también de la escuela y nos perdemos de la comunicación. Comunicar no es hablar, comunicar es poder expresar, pero también estar en la capacidad de escuchar. Y una de las cosas que es importante en la expresión de sentimientos o en la escucha de los sentimientos es saber qué es lo que el otro está sintiendo. Estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo decepción, estoy sintiendo frustración de alguna forma. Hace pocos días, parte como de la consulta, decía, pero el niño dice que está triste. Bueno, porque está triste, ¿sí? Y es porque no ha podido estar, después de llegar y decir que no ha podido estar con sus amigos, con sus compañeros, pues eso le ha generado tristeza porque hay una pérdida en estos momentos de alguna forma. Y entonces, ¿qué tan importante? Hacer un uso adecuado de las tecnologías. Si este niño, este adolescente puede contactarse, puede verse de una forma directa con ese amigo, ese compañero de colegio que es especial, es su partner, es ese compañero con el que compartía, pero que da a las circunstancias de hoy, no puede compartir. Y entonces, aquí viene el adecuado uso de las redes sociales, de los medios de comunicación, de la tecnología, que le permita sentir, minimizar esa pérdida, ese espacio social que tenía de alguna forma, que tenía anteriormente y que con la situación actual, pues no le está teniendo. Entonces, genera una pérdida. La importancia de sentir la cercanía del otro. No dejemos de hacer, entiendo que nos han colocado en la situación de no abrazos, de no besos, pero eso no implica la no cercanía con el otro. Que pueda uno expresarle al otro, acá estoy, acá estoy contigo, ¿sí? Que podamos también expresar. Creo que todos de nosotros nos hemos sentido bajo la circunstancia, inclusive yo les puedo compartir que uno siente temores, siente miedos, siente ansiedad. Y eso hace parte de la naturaleza humana. Todos sentimos en algún momento temores, miedos. Lo importante es cómo lo vamos a canalizar, seguramente. Es importante mantener una situación con niños, niñas y adolescentes de esa serie de actividades. Que los niños puedan expresar que hay una actividad que le está cansando y que cómo podemos rotar esas actividades para que el niño sienta un descanso o un alivio de alguna forma. Importante, lo han dicho, parte como de las recomendaciones que vienen desde el Ministerio de Salud, desde la Organización Mundial de la Salud, la actividad física. Es un espacio, ¿sí? Así sea en un espacio pequeño, pero que podamos hacer actividades físicas de alguna forma. Creo que si comenzamos a contemplar este tipo de circunstancias, a poder observar a nuestros niños, niñas y adolescentes más de cerca, a poder comunicar de alguna forma lo que nosotros también estamos sintiendo. Pero que ellos, a partir de nuestro modelo, les podamos decir también me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo ansioso, me estoy sintiendo que ellos puedan también poderlo expresar. Tengamos en cuenta algo. Y es que el repertorio verbal, conductual y a veces de los niños no es tan cercano como el de nosotros. Y entonces a veces hay que ayudarlos a que ellos puedan expresar eso que están sintiendo. Comenzar, sientes tristeza, sientes, estás alegre, estás contento, estás frustrado, estás decepcionado. ¿Sí? Ese tipo de cosas va a ser importante. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, a partir de este momento estaremos también recibiendo todas las preguntas aquí en este canal para poderlas resolver en nuestros próximos encuentros. Nos quedarán dos encuentros alrededor de este tema. Y esperamos que ustedes nos hagan todas las preguntas que consideren importantes para desde acá poderles dar una respuesta adecuada. Me despido de ustedes, no sin antes invitarlos nuevamente a que den clic en la campanita de Videos Faendis en YouTube para que estemos ahí en contacto de alguna forma. No me queda nada más que agradecerles a ustedes la atención en estos cortos minutos. ¿Sí? Y deseándoles que sigamos adelante en esto. Felicidades para todos.